Y la torsión y la colocación del cabezazo de actores que viene como una troca, que viene con potencia, es sencillamente un golazo, y es un derribeo por lo nuevo. Amigo, le puedo decir algo, no lo llame gola, golazo, llámelo pedazo de gol, por la jugada que está con el I.D. Reyes, y luego el cabezazo, que iba a 200 por hora, golazo.